Todo se prepara, todo se prepara, el público se paraliza Porque este 3 de diciembre, porque este 3 de diciembre, el folclor está de fiesta Aunque te pique, sexto gran, mega, mega festival de caporales Te gusta, cinco pasos, cinco y danzas folclóricas 2011 Y a la vez, celebramos el quinto aniversario de la institución artística Revelación del Norte Chico Danzantes del Juego Danzantes del Juego Participan las más importantes delegaciones de todo el país Y el Norte Chico Barranca, Guacho, Guaura Y muchos, muchísimos más Sábado 3 3 de diciembre En el Coliseo, el Tumi de Guaura Desde las 3 de la tarde Danzantes del Juego Siempre Adelante Salud El Tumi de Guaura El Tumi de Guaura El Tumi de Guaura